Hola amigos de 7 estrellas, bueno, estamos en un rincón de Valencia, pero adivinen qué, rodeado de cafetales en las faldas del volcán Barba aquí en Heredia y estamos nada menos y nada más que con, no el chef, sino el artesano de la cocina, Don Vicente. ¿Cómo está Don Vicente? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar acá para probar todos sus platillos, en especial la paella. Así que él nos va a contar todo sobre este increíble lugar, la Ayuna de Valencia. Más de 21 años o 21 años ya en este lugar, contame qué nos podemos encontrar aparte de esta increíble comida acá en este rincón de Valencia. Bienvenido, Rafael. Mira, este lugar es un lugar lleno de historia. Esta casa tiene 120 años y yo empecé aquí hace aproximadamente, pues, 21 años, un 14 de febrero. Esto era el restaurante de la Ayuna de Valencia, este rinconcito. Y poco a poco, a través de los años, pues bueno, nos hemos ampliado y hoy tenemos aquel salón tan grande que habéis visto, maravilloso. Y bueno, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? No solamente ofrecemos comida, ofrecemos una experiencia gastronómica, artística y de buen gusto. De forma que el que viene aquí ya sabe a lo que viene después de 21 años. Porque mantenerse en este medio de la gastronomía 21 años abiertos no es fácil. De forma que yo les invito a todos aquellos que quieran tener una experiencia cercana al Mediterráneo, pueden visitarnos aquí en la Ayuna de Valencia. Vicente, esta paella está increíble. Contame sobre las paellas y todo lo demás que nos podemos encontrar acá. Bueno, Rafael, la especialidad aquí de la casa son las paellas. Bueno, paellas y pa' todos. Nuestra especialidad está, pues, en la paella valenciana, pollo y conejo, la paella marinera, una paella mixta. Tenemos también paella vegetariana y también una paella con fideos que se llama fideuá. Esta es nuestra especialidad. Pero también tenemos tapas, una rica sangría y algunas carnes como puede ser cochinillo, cordero, conejo, etcétera, etcétera. Bueno, y además tengo que decirte que este restaurante ha sido escogido para representar aquí en Costa Rica la semifinal de las paellas valencianas, cuyo concurso es el 11 de marzo y los finalistas van a Valencia al concurso mundial de la paella valenciana. Y ahí se escoge cuáles son los mejores cocineros, la mejor paella a nivel mundial. De forma que estamos invitando en Parque Viva para este gran festival de paellas. Bueno, amigos de Siete Estrellas, si quieren venir a pasar una experiencia gastronómica increíble, además rodeado de cultura, historia y un personaje como Vicente, artesano, tienen que ir acá a la Juni Valencia y prepararnos para el viaje a Valencia también. Así que, muchas gracias. Gracias y nosotros nos vemos en el próximo Siete Estrellas. Aprovecho. Bueno, a ver si sigamos con eso, voy a ver qué montón de comida tenemos.